Y que para la gente que estamos en un nuevo vídeo, así es como puede ser el tercer payaso Cuando estéis viendo este vídeo, seguramente falte muy poco para que Fede Big Bunny suba el vídeo del tercer payaso de la The Web Que ya sabes que Fede Big Bunny dijo que el tercer payaso no iba a ser un payaso que viniese a su casa Sino él, y los que hacen misterios, iban a ir a una casa para vivir esa experiencia Es un payaso que tú tienes que ir como a su casa El vídeo yo creo que va a ser espectacular, aquí lo reaccionaremos Así que tengo muchas ganas Entonces, como tengo tanto hype y tengo tantas ganas de ver cómo será esto Vamos a ver un vídeo de Luxury, un poquito, donde se meten en la The Web y miran los payasos que hay Entonces, vamos a ver los diferentes payasos que se puede encontrar Fede, ¿vale? Que eso es muy, pero que muy interesante Fíjate, esta es la página de la The Web, es una página estadounidense No es una página que Fede entra ni nada Pero, bueno, pues podemos ver diferentes payasos que hay Si se parece un poco a Mini Mini, me parece más el abuelo de Mini Mini Fíjate los payasos que hay, ¿eh? Felices payasos Esos payasos aman a los niños, son felices Pero odian a los padres Ellos no quieren que los... Ellos no quieren que se diviertan con los payasos O sea, esos payasos le encantan a los niños, pero odian a los padres Fíjate cómo son Es que dan un mal rollo que flipas Este, que da mal rollo Este da un mal rollo que flipas Baggy, que es esto Tiene pinta de ser uno súper chiquitito Luego Baton, que es uno que mide dos metros y pico Madre mía, hay uno que está como de oferta Hizo daño a los padres, dice Y esto es lo que he dicho, que cuando alquila a este payaso Al final, lo que hace este payaso Fíjate Después de irse, se cuela en la casa Y esto es lo que también tendría que hacer Fede Mirar las cámaras de seguridad Se cuela, fíjate que tienes como unos zancos Como Mini Mini Se parece un poco a Mini Mini Si te fijas Y trae un amigo Fíjate Este da un mal rollo que flipas Pero Vamos a seguir viendo algunos payasos de la Deep Web Porque también alquilaron otro payaso Y también se meten en la página Lo que compran Que este también, si te fijas Tiene como la vestimenta muy parecida, ¿no? A Mini Mini Y también la cara Solo que es una chica Hemos visto los diferentes payasos que hay en la Deep Web Payasos que son un poco perturbadores Por ejemplo, busco en Google Payasos en la Deep Web Mira lo que es el aquí Trataron a este payaso en la Deep Web A ver Otro payaso de la Deep Web Es que ese payaso da un mal rollo, loco, que flipas Dejame en los comentarios Que payaso crees que va a poder aparecer El payaso nano, el payaso tal Luego también acordaros Muy importante Las normas de los payasos Es que Fede tiene que estar muy atento A las normas del payaso Y no incumplirlas Porque cuando incumplen la norma Es cuando se vuelve violento el payaso Vamos a ver este vídeo Vídeo y revela el oscuro y aterrador regreso Del payaso de la Deep Web Y mirad como empieza el vídeo Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Amigos, este vídeo Le va a... Le va a... Le va a... ¡Sí! ¡Me estaba volviendo loco! ¡Nervioso! ¡Fuck! ¡Yo! ¡Yo! Le va a volar la cabeza El payaso malito de la Deep Web Ha regresado Perdón Sus excesiones de venganza No tiene fin Ahora todos pagaremos Lo con lágrimas de sangre Y el haber porfornado tu tumba Bueno, bueno Flipes No, tampoco se venga desde arriba Luego también algo que yo tengo miedo Es que cuando Fede Va a alquilar a ese payaso Que tiene que ir a su casa Es que no solo haya uno Que haya varios Si está mini-mini Y está otro payaso Está también Duffy Y luego, ¿y si el payaso que tiene que ir a su casa Es porque como que es el jefe de los payasos? ¿No? Porque alguien tiene que ser su jefe La página web, alguien la tiene que crear Y alguien tiene que ser el que le diga Tú, ve a esta casa Y es el payaso jefe ¿No? ¡No lloras, Fede! Esto no me acuerdo de qué vídeo era Pero feo, ¿no? Para entender, tiene que ver el vídeo de Fede Bueno, es que este vídeo donde hacen Marcas rituales ahí detrás y todo Caso número uno Cosas insólitas que pasaron en el vídeo Que demuestra el regreso del payaso Fíjate Eso también mucha gente me lo ha comentado Fede se da cuenta de que el muñeco de Mini Mini Está en el túnel de su casa ¿Eso también es verdad? Y eso no estaba ahí antes O sea, eso lo han puesto O sea, que ha vuelto algún payaso Y yo lo que digo, Fede y Ivani deberían mirar las casas La cámara de seguridad En el minuto 3-0-1 Fede se percató que había una mancha amarilla Que nunca había visto Es verdad Justamente donde estaba sentado el payaso Mini Mini Pongo los gritos un poco más flojos Que me estoy quedando sordo Aquí se empieza a demostrar que el payaso ha vuelto Dice Mini Mini ha dejado rastros Para que todos se enteren de que está de regreso Pero todo se torna oscuro Cuando Fede expone que el muñeco Mini Mini Cambió su forma de la cara Esto también es verdad Dice que el muñeco Mini Mini Cambió la forma de la cara Que yo me quedo todo loco Fíjate Tiene como un ojo más arriba y otro más abajo Si eso es un muñeco vudú ¿Qué pasa? ¿Sabes? Fíjese bien que cuando el muñeco llegó Por primera vez A la casa de Fede No estaba así A ver cómo era el muñeco cuando llegó Es verdad Fíjate que la cara la tiene Y luego aquí Fíjate que tiene como un ojo más arriba que otros Pues sí que se ha deformado un poco También parece como un muñeco hecho de cera ¿No? En el minuto 14-22 Fede consigue en el túnel Una parte del traje de Mini Que esto lo vimos Encuentra el botón Que tenía Mini Mini La teoría de que el peso Mini Mini Salió por el túnel Es completamente cierta Pero ¿Para dónde se fue el payaso de la D-Web? También dicen que es que hay una parte donde él Donde el techo no está cubierto Y se puede salir por ahí Vale, ¿A dónde se fue el payaso de la D-Web? El payaso Mini Mini aparece en la casa de los picos No te creo ¿Qué es eso? ¿Sí? Tampoco sabemos si es una broma o algo El tema de Kiko y el tema de Mini Mini Cada cosa está conectada Es un poco raro Dice El payaso Mini Mini está utilizando el alma de Piculincito Para cobrar venganza a Fede Y a todo aquel que profanó su tumba Hemos visto que Piculincito está actuando raro También es verdad El payaso Mini Mini se ha convertido en un fe totalmente maligno Eso comprueba al 100% el regreso del Mini Mini Vamos a ver Mini significa algo muy chico, ¿no? Soy el único que veo una cabeza blanca al fondo Aquí la gente dice que en el fondo Se ve como una cabeza blanca, ¿no? Pero no sé si es esto Porque esto sería muy grande ¿No? Aquí es como que esto es muy grande Que esto sea una cabeza aquí O esto, ¿no? Como que esto sea alguna cabeza o algo La verdad que sí, mucha gente me lo ha Estas son las teorías que hay El payaso Mini Mini Yo creo que el payaso Mini Mini ya nunca va a volver Yo soy show y se fue Un payaso de la Deep Web que tú alquilas Es una persona que está un poco loca Que hace un show Y hace poco más O sea, vosotros tenéis que pensar que la Deep Web es un lugar Que las páginas que tú pones son gratis Es decir, tú en el internet normal tienes que comprar un dominio Pagar ese dominio cada mes Y hacer una página web para que la gente pueda entrar Si tú creas una página web en la Deep Web No hace falta tener ningún dominio Tú creas la página web Como tus servidores, tu propio ordenador Los payasos que están en la Deep Web Son personas o es una empresa que no quiere pagar O sea, unos payasos que están un poco a lo mejor Biri wiri El payaso que tú lo rentas Que tú lo alquilas No va a volver y no va a estar por ahí Haces un show Y tú te cagas de miedo Que algún payaso esté un poco loquito Y diga, bueno, pues he visto que tiene dinero Me quedo por ahí Le robo o algo Le puedo hacer algo malo Ahí ya no te digo yo lo que puede pasar Ahí puede ser, pero No son payasos espirituales que tienen ahí No, no, no Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Un abrazo de like Si quieres ver más, traeremos más Pronto se viene el vídeo de Fede de Guevani Pronto se viene en una semanita Cosa así Mi vídeo del payaso de la Deep Web Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego, chao, chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete